El comandante operativo del departamento de policía del Magdalena Medio encabezó este procedimiento donde los hinchas de los diferentes equipos se enfrentaron. El coronel William Arias aseguró que por este enfrentamiento se registraron algunas capturas. Policía haga uso del poder de policía a fin de pronto de crear otra estrategia para que los hinchas, pues si bien es cierto, tienen todo el derecho a observar el partido y para celebrar, pero que lo hagan de una manera correcta, que lo hagan de una manera pensando en la convivencia y seguridad ciudadana acá en el municipio de Barranca Bermeja. Estos jóvenes serán dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Barranca Bermeja en cumplimiento de la Ley 1445 de 2011, dice que en su artículo 14, dice que el que dentro de un espectáculo deportivo, estadio, cancha, tribuna, en el entorno de este, o con ocasión del evento deportivo cometa cualquiera de las siguientes conductas, incurrirá en multas de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y además la prohibición de acudir a escenarios deportivos por un periodo entre 6 meses a 3 años. En el parágrafo 3, dice que promueva o cause violencia contra los miembros de la fuerza pública con el fin de evitar que ésta ejecute un acto propio del servicio.